Excelente balance, entregó la primera jornada de personería al barrio en el sector de Villa Liliana. Sí, un saludo muy especial para todos, claro que sí, tuvimos un recibimiento muy bueno en la comunidad de Villa Liliana, participó efectivamente de esta primera jornada de personería en tu barrio más cerca de ti, por fortuna tuvimos muy buena participación de la comunidad y la verdad nos vamos felices del resultado del día de hoy. Los aliados estratégicos fueron fundamentales en la oferta. Claro que sí, nuestras instituciones amigas, tuvimos al Hospital Tomás Uribe, al Hospital Rubén Cruz Vélez, a la Policía Nacional con su grupo Prepsi, con el Gaula, también tuvimos presencia de la Administración Municipal con diferentes secretarías como lo fue la Secretaría de Salud vacunando caninos y felinos, tuvimos a Bienestar Social también con la oferta de los diferentes programas, al igual también que la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Educación, la verdad muy satisfechos del compromiso el día de hoy. El tema de salud es un tema recurrente. Claro que sí, la verdad es que es un ejercicio muy bonito porque eso es lo que queremos como personería, llegar a los diferentes barrios atendiendo las diferentes necesidades. Se atendieron consultas médicas, se tuvieron unos cupos con citas con especialistas para que más adelante sean atendidos y no tengan que ir hasta allá diligenciar esa gestión. Entonces la verdad fue un trabajo muy productivo y la comunidad muy contenta. Ah, hubo pruebas también de VIH y vacunación del país. Desde ya se empieza a proyectar la próxima jornada de personería al barrio. Sí, ya estamos organizando, estamos confirmando el lugar, ya tenemos el barrio tentativo, se los contaré con la debida anticipación para que tengamos la misma participación y asistencia de la comunidad. Finalmente María Victoria Castro Quintero, personera del municipio, explicó cómo las comunidades pueden acceder a la jornada. Claro que sí, se pueden acercar a la personería municipal, coordinan de manera directa conmigo y realizaremos la jornada en el sector que se ha solicitado.